independientemente de cómo viéramos el partido a nivel táctico lo cierto es que hubo un protagonista inesperado de toda la situación este protagonista inesperado fue precisamente cuadra fernández el árbitro del partido de anoche del que ya habían dicho que tiene una familia forofa atlética pues bien ya se encargó de dejarlo patente cuando inundó a toda la bancada del real madrid de tarjetas amarilla perdonando la roja de pol y muchas otras mini faltas que tendría que haber solucionado con tarjeta amarilla para los jugadores de atlético de madrid pues bien en realmente televisión se dieron cuenta y estallaron contra el árbitro una vez más lo de cuadra fernández es intolerable esto no puede ser siempre lo mismo todo este tipo de cosas las que realmente se nos tiene acostumbrados y que en definitiva se orientan a denunciar que el sistema arbitral se compone de una serie de personas que tienen un sospechoso tufo anti madridista y sin querer poner en cuestión la profesionalidad del mismo del trencilla sí que es cierto que nos llama mucho la atención determinadas decisiones con las que obviamente no estamos para nada de acuerdo ahora ya queda en la mano o en el sentir el propio árbitro lo que haya hecho de buena voluntad o no pero desde luego al madridismo le hace sospechar y a realmente televisión más y precisamente por esto vamos a estar escuchando toda esta homilía anti arbitral durante mucho tiempo porque es que al final tienes que denunciarlo porque hasta que no se resuelva el caso de la igreira pero yo diría más hasta que no se retoque todo el estamento arbitral vamos a seguir de la misma forma sospechando porque no hay elementos para ningún madridista a la hora de creer en que el sistema arbitral es totalmente limpio así que amigos más claro el agua